El IGAT inicia trabajo de campo para determinar el índice de valoración predial 2024 en 22 ciudades del país, entre ellas Montería. Con el objetivo de conocer y evaluar los cambios en el valor de los predios en Montería, profesionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi darán inicio formal a la recolección de la información para determinar el índice de valorización predial del presente año. En total son 22 ciudades del país donde aplicarán el modelo. Serán aproximadamente a 5.000 predios residenciales previamente seleccionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. El IDP es un índice que permite medir anualmente el valor comercial de los bienes residenciales del país. Se realiza en 22 de las ciudades capitales y se hace a través de una muestra de 5.000 predios determinados por el DANE. Se realiza con visitas a estos predios por parte de peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estas actividades se comenzarán a realizar a partir del 1 de septiembre y durarán aproximadamente un mes y medio. Solicitamos a la comunidad que permitan el ingreso de los peritos para poder registrar fotográficamente las condiciones de los inmuebles. El estudio se realiza mediante la visita e ingreso del inmueble para hacer un registro fotográfico de las características más importantes de la construcción, las cuales son esenciales para el desarrollo exitoso de este programa. Dentro de estas características se resaltan las relacionadas con la descripción del terreno como el área total y la información relacionada con la descripción de la construcción y del predio como número predial, dirección, uso, ubicación geográfica y destino económico actual y futuro, entre otras. De esta forma, el índice se convierte en una herramienta para la toma de decisiones del orden municipal y nacional para complementar su planeación, proyectos de la administración y fortalecer las finanzas municipales.